¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bueno, si el otro día tuvimos una pullita, pullazo, de Miare para Dalas, hoy creo que tenemos una pullita de Dalas para Miare. ¿Podría ser o no podría ser? El tweet es este que os estoy poniendo en pantalla, en el que Dalas está comentando cómo ha sido pillada Amber en el día de juicio de hoy, que me tengo que poner al día, ¿vale? Seguramente para cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo en el canal principal con mi colaboradora Sidney comentando la sesión en la corte de hoy, ¿vale? Por lo visto Amber, aunque vaya diciendo que nunca hablaba de Johnny, lo de siempre, no habla de frente, parece ser que sí que le filtraba cosas a la prensa para que fuera la prensa la que filtrase cosas de ella, cosas que ella quería que se supieran, quería que se supieran o quería que se dijeran, ¿no? Esto lo hemos visto en casos como, por ejemplo, en el de Rocío Carrasco. Yo tengo un vídeo en el canal principal del tema Rocío Carrasco en el que, bueno, desmiento por completo eso que ella se jacta de repetir tantas veces, ¿no? De yo nunca he hablado, yo llevo 20 años callada. Cuando todos los periodistas y todo el mundo del entorno, ¿no? Y del mundo del corazón sabe que no, lleva callada que no se sienta. Ella hace una entrevista, pero sí que ha lanzado pullitas, ha dicho alguna que otra cosa y se lo iba diciendo las cosas o las informaciones, se las iba dando a gente del mundillo. Incluso ella era amiga de los jefes de la fábrica de la tele y ya se encargaban ellos de dar las informaciones de alguna manera, ¿no? Entonces, Dalas pone así este tuit en plan, todas son iguales o siempre todas hacen lo mismo, algo por el estilo, que hay mucha gente que se lo está tomando como una pullita para miare. Ya sabéis que Dalas tuvo una experiencia no muy agradable con su expareja. De hecho, a día de hoy el tema parece que no se apaga. Son como cenizas, ¿no? Son como cenizas, pero que todavía en la ceniza ha dado con un grupo de gente bastante incansable, ¿no? De hecho, Dalas se siente muy identificado con el tema de Johnny Depp porque además no he visto todos los vídeos que ha hecho Dalas sobre el tema porque no he tenido tiempo. Vi el primero, pero sobre todo me gustó mucho el último que publicó. O sea, vi el primero y este último, y este último me gustó mucho porque reaccionaba al testimonio de Amber y a las mentiras que Amber no se cortaba en mentir y tal, ¿no? Entonces, Dalas siempre ha dicho sentirse muy identificado porque le pasó a la vez, porque él también se lo dio todo y le dio todo lo posible y la independencia posible y ayudó profesionalmente a esa persona y tal. Entonces esto, pues, no sé, ¿qué pensáis ustedes? ¿Podría ser una pullita o no podría ser una pullita? Os estaré leyendo en la caja de comentarios, os mando un abrazo enorme. Hoy creo que no abriré directo en este canal porque estaremos bastantes días trabajando allí. Recordaros a todos que he hecho un vídeo espectacular, o sea, más que un vídeo es un documental sobre Marilyn Manson en el canal principal. Mirároslo con palomitas, dura 45 minutos. Y os pongo en completo contexto de lo que le está pasando también a Marilyn Manson y por qué ha tenido que poner una demanda por difamación, ¿vale? En el comentario fijado, de hecho, tenéis la demanda. Un abrazo, gente, nos vemos en el siguiente vídeo.